La estrategia del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes para incentivar la lectura en el país a través de los paralibros ha tenido poco eco en Zacatecas. Muestra de ello es que uno de los instalados en la capital zacatecana, justo afuera de la presidencia municipal, registra poca afluencia de lectores. Este lunes, en el Día del Libro, la responsable de dicho módulo, Aide Pacheco García, reconoció que la cultura de la lectura y acercarse a los libros es todavía deficiente. Luego de permanecer cerrado, este paralibros casi dos meses apenas reinició su servicio al público.